Si no me cumplo mi micrófono, yo me siento extraño. Bien. Y en mi, por cierto, un montón de música en directo. Un montón de música en directo. Música en directo. Que es lo que es. Y que nosotros también. Seguimos estando. Let's make it 10,000 more. Hagámoslo en mi mamá. ¿Sí? Música en directo. Música en directo. Música en directo. No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no